Agradezco a Marte Financiero el estar con ustedes y poder compartir algunas ideas sobre cómo negociar sus deudas bancarias. Tenemos en este caso cinco ideas que me gustaría destacar. En primer lugar, es importante asumir sus deudas. Uno debe tener la voluntad de pago y dar cara a esas responsabilidades ante el banco, a partir de su actual situación y con transparencia. Un segundo punto muy importante es tener claro un diagnóstico familiar. Es decir, tener un presupuesto familiar en el cual he detallado mis ingresos actuales y mis gastos. Y poder mostrar la real capacidad de pago en estos momentos. Todos somos conscientes que son épocas difíciles y que las capacidades de pago se han reducido. Con esta herramienta armada viene el tercer paso, que es acercarse al banco para conocer la real situación de la deuda. Es decir, si uno tiene varias deudas, tiene que conocer el detalle de cuánto debe de capital, cuánto debe de intereses acumulados. Para poder ver la mejor opción de negociar uno por uno o en conjunto una consolidación. Un cuarto punto, una vez tenida esta claridad de presupuesto familiar y lo que debo en las diferentes instituciones, es acercarse a negociar. Aquí, en estos momentos, creo que por todas las partes tiene que haber una voluntad de buscar soluciones concretas y teniendo la realidad del entorno. Serán soluciones seguramente a largo plazo, en las cuales se debe buscar tener un flujo de pago ajustados a la realidad capacidad de cada familia. Muy seguramente habrá necesidad de tener periodos de gracia, en los cuales solo se paguen intereses y otros periodos en los que se pueden hacer pagos voluntarios. Si uno tiene deuda en tarjeta de crédito, recomiendo que esas deudas se pasen a préstamos personales, que permiten seguramente una mayor flexibilidad y acomodo de esos pagos al flujo de la persona o de la familia. Si los tiene ya en préstamos personales, es relevante, se busquen condiciones que permitan la real capacidad y el cumplimiento. Muchas veces es mejor pedir inicialmente plazos que permitan pagar y cumplir, a estar pidiendo luego nuevas reestructuraciones. Un quinto punto y final, diría, es la comunicación. La relación de confianza se establece entre diferentes partes cuando hay una comunicación fluida y transparente. Siempre hay que mantener al banco muy informado de mi real situación de pago y con buena voluntad y participación de todos podremos salir adelante. Gracias.